Música Como hace más de cuatro décadas, en octubre, Minas, la capital de las sierras, se viste de fiesta para celebrar su mayor evento, la Semana de la Valleja. Música Ahora por segunda vez consecutiva, en el amplio y renovado Parque Rodó. Música Rodeado de un marco natural, que alberga miles de personas, y donde se puede disfrutar de las más diversas actividades. Música Música Que lo disfruten, es gratis. Es la única fiesta gratis de esta calidad, de todo el país. Música 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 Al llegar el fin de semana, la fiesta se traslada al Parque Artigas, al pie del monumento ecuestra al pie del monumento ecuestre más grande de América. Música 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 ¡Vamos! Y anda de ojo Y anda de ojo Cuando viene Camus a sacar tu pecho No hay ambiente para enterar Las mujeres tienen miedo que hay galío Y ya están por disparar Las mujeres tienen miedo que hay galío Y ya están por disparar ¡Vamos! Y ya están por disparar ¡Ustedes! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Solo eres al mar! ¡Yo no elegí este calvario! ¡Yo no nací sin el alma! ¡Solo me aprienta la vida! Soy el hijo de desarmar Corazón bonito, corazón salva fiel Deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salva fiel Deja de pensar, vamos juntos a gozar Goza la gente que no son Rendimos homenaje al héroe de la patria Siento mi temor de Don José Con el mar en la vida y en la muerte también Uruguay, 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 Uruguay Iwana patria Iwana nutre el fórum Iwana criminal Semana de la ballena El evento más trascendente del año Minas te espera Arrogado La agresión Que se termina Que se termina